Entonces, claro, aquí yo creo que no es conocer lo que es el Partido Popular, y sería bueno conocerlo cuando se dice el aparato manda, el aparato no manda tanto, pero es que ¿de qué estáis hablando del aparato? Es que alguien conoce de verdad el Partido Popular, ¿tú te crees que a Juan Vicente Herrera le imponían la lista electoral? ¿Pero en qué galaxia vivís? Es decir, de verdad, es una cosa que a mí dicen... Porque a ti el porcentaje de participación, el 7,6% te parece... Maravilloso. Me parece incluso alto, teniendo en cuenta que está... No, bueno, reíros. Oye, a mí me gusta la Partido Popular. Oye, no había democracia interna, ¿y ahora qué hay? O sea, esto es, cuando hace una cosa malo, y cuando hace... Oye, ¿qué ha sido el primero que he dicho? Oye, gracias. Tiene una bomba en Genova 13. Es que el camino democrático me parece bien, pero que no se lo han creído ellos mismos, estaremos de acuerdo. Oye, durante décadas en todo el mundo, en todo el mundo, el sistema ha sido por compromisarios y congresos, ¿vale? Luego, como los españoles somos un poco provincianos, dijimos, hombre, lo de las primarias de Estados Unidos y tal, pero manteniendo el sistema rígido de partidos. El día que queráis, hablamos de eso. Es un tema muy bonito, ¿no? Yo me gustaría hablar del Partido Popular, ¿no? Entonces, aquí hay un escenario muy claro. Y es, por una parte, Soraya Sáenz de Santa María, a la cual va a tener que hacer frente, y nunca lo he dicho, a un frente montado en contra de ella, cuando dicen, no, es que Cospedal, Cospedal, antes que votar a Soraya Sáenz de Santa María, vota a mi perra Lolita. Vamos, solo te digo eso. O a Trump, o a quien sea, o a Sánchez. Es decir, antes de votar a... Tanta división hay en el partido. Bueno, es una cosa que es una obviedad, no desvelo ningún secreto, no estoy aquí mostrándoos un arcano que no conozcáis. Es decir, se detestan. Entonces, como se detestan, es posible. Luego, pensar que Mayores de Cospedal domina a sus compromisarios, como si fuera una panda de borreguitos que le dice, ve, ve, y todo, sí, me amo, sí, me amo. Es que es vivir en otra galaxia. Mira, a un concejal, a un concejal... Lo mismo que en el caso de Santa María. Lo mismo que en el caso de la vicepresidenta Santa María. Sí, pero si me permites, ahora hay una diferencia. Y hay dos caballos ganadores. Entonces, la gente en el PP se va a situar pensando en quién tiene más expectativa electoral, quién va a poder integrar o no integrar, etc. Ya para acabar, ¿qué es lo que quería decir? En cualquier población de España, en cualquier población o en cualquier autonomía, el aparato manda razonablemente. Pero si tú a un alcalde de un pueblo le dices, quiero que haga blanco, y dice que no, ¿sabes qué hace? Te monto en la lista y saca a sus concejales. Por lo tanto, el aparato yo lo he vivido, porque sí, yo sí he estado en política en UCD y estuve en el PP hace muchos años que ni milito ni nada, desde el 2001, ¿no? Pero yo lo viví como se hacían las listas. Tú tenías que pactar con el presidente regional y a lo mejor le metías uno o dos el aparato, ¿eh? No os creáis que hay más de eso.